¡Petitú! ¡Woohoo! ¡A los dos paros de madridas! ¡Baja! Ok, baja como si... Uy, no sé qué pasa ahí... ¡Yo fui! ¡Toma, puto! ¡Belísimo! ¡Pas de marías! ¡Pesa que era el día! ¡Uuuuh! ¡Tremendo ataque aquí ahorita! Creo que le maté al último... ¡Sí! ¿Qué tal? Le dejé en silla de ruedas... ¡Sombrio! ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ah! Está detrás mío... ¡Uy! No sé cuántos deposito... ¡Aaah! ¡Ya la puse! ¡Uy! ¡Estoy a través de LUM! ¡Cárgalo! ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eres! 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 ¡Bien! ¡Eres! ¡Bien! ¡Bien! ¡¿Qué salido?! ¡Fueron! ¡Eres! 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 ¡Bien! ¡Eso! Lace el aire ahí Lace ahí eso, mijo ¡No! ¿Qué pasó, putito? ¡Oh! ¡Oh! Te voy a parar el veneno ¡No! ¡Me quedé sin malas hasta ahí! ¡No, no, no! Una confirmada caíste caíste me mame caíste ui recarga rápida ¡Uff! ¡Uff! ¡Para no! ¡El jugador ha abierto! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Carajo! 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 ¡Ahhh! ¡Los dos personajes! ¡Te la puse! ¡Que te escondes! ¡Que la puse! ¡Que te escondes! Me salve Atención Baja asegurada Eso Estaban servidos Uy, por la espalda Miren ya Muerto Atención Sama, puto Sama Ah, carajo Me la puso mi Uy, toma tú Dulce Toma tú Dulce Metmos Ah Ah, me la puso Vale, puto Buenisima Buenisima A los dos, par de madrid Toma puto Que esta da Cuisi, cuisi, cuisi Estaca Cuisi Uy, a los dos, puto No había recargado Se la puse, puto Puta No puedes No puedes, no puedes Porque hay profit Se ponía raro el Warzone Despasadas las ochas Buenisima A los tres Tres Me quemaron Uy, doble cabeza Que p*** que soy Uy Uy Uy, pero te maté esa p*** Pero Me moro mucho en disparar Uy m*** Toma hijo de p*** Uy m*** Uy m*** Uy m*** M*** Están atrás m*** M*** P*** M*** 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 ¡Noooo! ¡Muere Tico! Jajaja, puto. ¡Muere puto! ¡Muere puto! ¡Ay! Si ya no puse esta agüito. ¡Uy pajero! ¡Uy doble! Controler del medio. ¡Ah! Detrás. Muerto. ¡Uy! ¡Ajá! Sabia que estaba de putito. Un poco combustible. Regresando a la base. ¡Eh! ¡Uy! Panita con el escudo. ¡Uy! Verga, verga. ¡No tengo malos en las dos armas! ¡Ajá! ¡Ajá! Sistema 2 en línea. ¡Uuuh! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Muy caliente en peligro! ¡Hay que asegurar esto! ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Toma los dos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No va a ser la никonta! ¡Hijo de puta! Siempre me quedo... Se las fuite. Buena, buena, buena! ¡Ah! Tiene un ultimo... ¡Estoy el... ... ¡Uy! Les pude a los tres Dime que con que se acabe Si, con que se acabe Que pro Eso Aquí estás Ay, por fin se acabó